El día de hoy nos encontramos desde el centro cultural y artístico mejor conocido como el Foro Independencia, ubicado en el centro de Guadalajara. Abre sus puertas en septiembre del 2014 con la filosofía de recibir a cualquier género que quiera mostrarse. Se volvió el lugar de lo alternativo, de los sonidos distintos, de lo poco habitual, pero de calidad. Con un espacio para 600 personas ha recibido a más de 300 bandas de todo el mundo generando shows memorables. Además, sus paredes se vuelven galería para los artistas urbanos que quieren plasmar su sentir por medio del aerosol. El 18 de abril de Esteño fue víctima de la delincuencia, siendo saqueado, por lo cual el gremio artístico de la ciudad nos unimos a su causa, nos unimos por el Independencia. Así que vea sus redes sociales para que cheques todas las actividades que se están haciendo con el fin de que se puedan reponer lo que a la mala les fue arrebatado. Checa la cartelera de conciertos que se están armando, así como las diferentes actividades culturales para que te sumes por el Independencia, una sede más del Sound and Sunrise. Checa la cartelera Checa la cartelera ¡Suscríbete!